Con una felicidad y una alegría enorme ver que después de tanta insistencia de este querido intendente de Darío, de su mujer, ver que hay un equipo de trabajo, que ellos trabajan por el bien de los vecinos y empezar a ponerle cara, nombre, a tantas necesidades que tiene General Rodríguez y ver que las obras avanzan y que acá hay funcionarios, hay dirigentes, hay responsables que lo único que les preocupa es que este dinero de nación se invierte y llegue rápido y ver cómo vamos transformando la realidad. La verdad que ese es el orgullo más grande y es la bendición que uno tiene de poder llevar adelante estas tareas y bueno, sabiendo que ahora el domingo nos espera un momento decisivo donde realmente esperamos que acá en General Rodríguez acompañen la gestión de Darío, donde Natalia está representando a nuestra candidata para seguir profundizando este cambio y esta transformación que recién empieza y donde ya desde Hábitat estamos invirtiendo casi 500, más de 500 millones de pesos en obras tan simples pero tan increíbles como agua, cloaca, asfalto, cordón cuneta, iluminación, títulos de propiedad, volver a dignificar todo ese derecho que tantas personas y familias todavía hoy necesitan ser reconocidos. Así que esperamos que este domingo la gente vaya, acompañe este cambio sabiendo que todavía tenemos una gran tarea por delante y que necesitamos hacerla todos juntos y que General Rodríguez tiene que ser un faro, realmente un faro y un ícono de transformación y de que sí se puede y lo está haciendo. Obviamente tenemos muchas necesidades que vamos, ya Darío me ha presentado una cantidad de proyectos, tenemos proyectos de acá, por la próxima década ya tenemos viabilidad, factibilidad, la verdad que él va más rápido que nosotros y apenas desde el Gobierno Nacional tengamos los fondos vamos a estar acompañando la gestión de Darío y de todo su equipo y de por supuesto a Natalia y a esta pareja que como yo recién hablábamos con unos vecinos cuando una pareja se mete en política uno realmente sabe las horas que deja de estar con sus hijos, horas de dedicarle a su familia por transformar la vida de muchos. Y bueno, eso es lo que nosotros también valoramos, que se estén acompañando, que juntos se estén dando esta pelea y bueno, para nosotros es una bendición poder contar con ellos y bueno, y esperamos realmente que nos vaya muy bien el 22 de octubre acá en General Rodríguez. Gracias. Intendente, obras que se terminan y obras que se inician. Bueno, realmente muy contento, ¿no? Mucho trabajo en este año y 10 meses en conjunto con Ávita, con Marina, trabajando, somos un solo equipo, realmente lo vemos así, el presidente nos pide que hagamos, que hagamos, que hagamos, que hagamos y que realmente estemos al lado de la gente. La serie de estar es esto, ¿no? Llevar adelante las obras y que también los funcionarios nacionales que trabajan codo a codo con el equipo de Rogelio y del presidente de la Nación estén también con la gente. Y bueno, nosotros interpretamos la política de la misma forma. La verdad que muy contento, ¿no? Cuando uno ve que lo que proyectamos, lo que estaba en un papel, empieza a plasmarse en el territorio, en el terreno, la gente lo empieza a disfrutar, lo empieza a valorar. Nos sentimos muy contentos, realmente muy orgullosos y, por supuesto, bien como lo decía Marina, para seguir por este camino del cambio, necesitamos, por supuesto, que el 22 de octubre los vecinos acompañen a la lista de Cambiemos para que podamos seguir junto al presidente, junto a la gobernadora Vidal, transformando las esperanzas y los sueños en realidad. Creo que ese es nuestro objetivo y que se está viendo. Se está viendo. A Rodríguez le faltaba muchísimo. Por supuesto que todavía le falta muchísimo más. Pero la verdad que todos los días damos un paso. Y eso es lo que nos llena de orgullo. Todos los días nos vamos sintiendo orgullosos de cómo va avanzando. Y hoy los sueños y las esperanzas se van concretando, ¿no? Natalia, viendo los cambios y acompañando el progreso en los barrios. Sí, definitivamente. Ahí estábamos viendo y recorriendo acá Barrio Güemes si cada una de las personas se está arreglando el frente de su casa, mejorando su jardín, la entrada de su casa, a los que les pasó el asfalto, a los que les está pasando el agua, ¿no? Muchos chicos se acercaron ahí, estaban en el recreo y le decían a Darío, ¡ay, en serio, ¿qué vas a hacer en la plaza? ¡Qué linda que está quedando! Y Darío le mostraba los planos y los chicos entendían y creen. Entonces, eso es fundamental, que los chicos vean que un intendente se acerca, que personas tan simples y sencillas como Marina Clemencewicz, que muchos de las vecinas se acercaron. Y Marina, Marina, la conocían porque Marina ya había estado acá y ya se había llevado esas historias, como dice ella, y que es una mujer que trabaja al lado del presidente y que seamos parte todos de un mismo equipo es maravilloso. Entonces, ¿cómo no estar contenta? Los chicos ansían la plaza, están viviendo cada momento de esta obra que se está llevando adelante y son protagonistas. Hoy la gente de General Rodríguez es protagonista del cambio, entonces no podemos volver atrás. Por eso les pedimos a los vecinos, los conocen, tienen cada uno de los vecinos nuestro teléfono, saben que estamos y bueno, crecemos juntos, así que estamos felices.